Señoras y señores, y ahora sí se viene un tributo más, desde Lima Perú, con cariño hasta México, haciendo su ingreso señores, este personaje que es el niño eterno, querido por muchas declaraciones, incluso también es querido en Perú porque algunos lo vimos, y lo conocimos cuando éramos niños, yo creo que en todo el mundo era pequeño, y por eso también le he tenido recuerdos y aprecios. Señoras y señores, acompañado de Chávez Lucho, y también de Cantinflas, que viva señores el entretenimiento mexicano, que llega a todo el mundo y sobre todo al Perú también y a Sudamérica en general señores, porque los mejores en entretener y en el granos corazones, somos mexicanos señores, descansen en paz Chávelo, te queremos mucho Chávez y gracias por tanto, y glorieta a las señores, se va con los grandes señores, ese tremendo personaje. En este tributo de mi canal de Youtube, a jugar con el Iso y su servidor, el hombre que lo ama el Iso señores, solo que es tu señor de la relación, nos vemos en otro video, y descansen en paz Chávelo, un abrazo hasta el cielo.